Hola, buenas. Estamos aquí con nuestro primer vídeo en compañía. Yo soy Cris. Me acompaña Raúl, el artillero que he hablado en el vídeo anterior. Y bueno, la misión de hoy es un rátalos plateado en la torre. O sea que vamos a ir. Bueno, para empezar, el equipo, como ya he dicho antes, es un equipo de tres, pero en este caso somos dos. Nos falta un miembro. Coge tú los imásteres. Tengo todo lleno. Como he dicho, nos falta un miembro, pero en este caso la haremos solo dos. Falta la gran espada. En cambio, tampoco es una misión muy complicada, es un rátalos plateado. Y, pues, podemos desobrar con ello. Bueno, yo, en detalles de equipo, podéis apreciar mi armadura de Tigrex y Tigrex S. Es una híbrida. Entre un Tigrex normal y Tigrex S. Y la lanzapistola Volcano de Lavasio. Siempre se me olvida. Me costó un montón conseguirla. Y los que sepáis de lanzapistola, podréis ver que es potentísima. Es 600 de ataque y, de atributo, 200 de fuego. Para una lanzapistola eso es una barbaridad. En fin. Raúl lleva la armadura de Lavasio de KCZ. También una híbrida. Y su arma es una ballesta ligera. Los tres cuernos míticos. Míticos no solo por el nombre, sino porque ya es un clásico entre nosotros. Bueno, cabe resaltar de su arma que, a pesar de ser una ballesta ligera, tiene un ataque muy potente de... 300 o... 430. 435. Una ballesta ligera. Eso es una barbaridad. Luego también le caracteriza mucho el... Su tipo de munición, ya que a Raúl le gusta mucho la expresión, como a la gran mayoría de los miembros del equipo, la capacidad de usar todos los grupos. Pero no solo por eso es el arma característica de Raúl, sino que además, este arma también es característica por su fuego rápido de grupo nivel 1. Con lo cual, lanza dos grupos por uno. Luego, ahora, más adelante, podréis verlo. Y bueno, vamos a empezar. Podéis apreciar ahora el arma de Raúl. Bueno, el Rátalos Plata es una... otra subespecie del Rátalos. Se distingue por... Es más fuerte, evidentemente. Es... Tiene nuevos movimientos. Vuela más. Es habilidades por las armaduras, digamos, y... Bueno, va, me voy a detectar ahora. Eh... En cuanto a habilidades de la armadura, que las voy a comentar, eh... La mía, eh... Contiene, como podéis ver en el mapa, visión cíclica, autorrastreo, también se le llama. Eh... Puedo ver... En todo momento dónde está el monstruo. Con lo cual, es... Mierda, no quiero... Fobre Wager. Eh... Puede ver en todo momento dónde está el monstruo, sin marcarlo, desde el principio. Cuando vuela, cuando está enfadado... Realmente útil. Eh... Mi otra habilidad es comer rápido. Para opciones... Eh... Esletes... Para lo que sea. Me tomo a la velocidad del sonido. Afilar rápido. Ya que la lanza pistola no se distingue por su afilado. Viene muy bien afilar de una sola pasada. Tremendamente rápido. Luego, si tenéis... Si tengo oportunidad, lo enseñaré. Y tapón de oídos. Normal. Para, eh... La verdad, este arma no es... Esta habilidad no es muy útil. Ya que... Bueno. Eh... Tengo el escudo y... Igualmente... No hay que poder usarlo. Pero realmente... Si es una habilidad útil. En mi caso no, pero... Vamos a empezar ya a usar las armas y las balas fuertes porque... No, tampoco queremos que salga largo el tutorial. Bueno. Eh... Ahora... Quiero que Raúl diga sus... Amiguitades... Tal si quiere recalcar algo. Tampoco... Tampoco son tan diferentes de las noticias. Bueno, tenemos en común la del tapón de oídos y lo que pasa conmigo. Es de gran calidad. La cual le protege de todo tipo de... De todos. Los gritos. Por ejemplo, este. Ya aquí tan tranquilo. Y así puede seguir disparando. Porque la verdad es una gran ventaja porque tan muchos problemas siendo artillero y no teniendo nada para protegerte... ...es que los gritos. Tendría que hacer el salto ese... ...inmortal. El salto inmortal, como les quiero llamar. Otra habilidad que tiene es Maestro Artillero. Aumenta el ataque de la ballesta. Bueno, también tengo una mala que es Protección Diabólica. Esto lo que causa es un 25% de posibilidades de que reciba más daño. Lo cual no es problema. Bueno, y también tiene otra habilidad que es... Daño Terreno a mitad. Daño Terreno a mitad. Que se basa en... El daño de campo, como el veneno o el calor del volcán. Le causa la mitad de daño a él. Con lo cual puede aguantar... Está bastante bien para si se queda sin bebida caliente o... Está bastante bien para cosas como esa. Y bueno. De defensa, yo tengo 455. Que para ser una armadura de grado normal junto con grado S está bastante bien. Y Raúl tiene 363 de defensa. Que para ser de artillería... Está perfecta. Perfecta. Lo mejor son las habilidades. Tengo el waver cuando quieras... De acuerdo, nuestro combo, ¿no? Esperate que si lanzan un poquito todo el rato paralizantes. ¿No te ha dado cuenta? Es que no lo están afectando. Bueno, ahora cuando pase algo de tiempo os enseñaré una de nuestras combinaciones. Combinaciones que haremos un tutorial por separado. Bueno, y... Ya está. Ahora, si tengo oportunidad... Si tengo oportunidad... Recarga un grupo, Raúl, ¿lo tienes? Sí. Ya. Ya como podéis ver, la sincronización ya se ha hecho perfecta. Después de miles de misiones ya estamos perfectamente sintonizados. Aunque recarguemos diferentes o... Siempre... Siempre... Este combo nos ha sacado de muchas. Es una técnica muy buena. Mucho daño a la vez. Muchas posibilidades de que se queje. Y... Para dar el golpe de gracia al monstruo. Aparte de quedar muy bien... Como fotofinish. Como fotofinish. Como fotofinish. Está... Está muy bien. Bueno, como decía antes... Eh... Aunque aún no lo he usado, creo. Eh... La característica del arma de Raúl... Eh... Son los disparos... De... Fuego rápido de... Grupo de nivel 1. Aparte de ser... Un disparo muy poderoso. Y un arma única. Por esa habilidad. Tiene... La peculiaridad de que... Son muy combinables entre nosotros. Somos 3. Pero... Por ejemplo... En este caso... El fuego de Waver. Y... Y... Un grupo de nivel 1. Pues os podéis imaginar. Si mi Waver quita... 200. Que es un Waver muy poderoso. Además del disparo grupo de nivel 1. Eh... Con fuego rápido. Que es lanzando 2. No os quiero imaginar el daño que hace. Muchas veces también lo combinamos con... El golpe de la gran espada. Que hace nuestro... Tercer miembro. Que hoy no está presente. Además de que... Bueno... Eh... También... Ponemos bombas... Esto... Si... Cuando normalmente lo hacemos. Que es cuando está... Eh... Dormido. Os recuerdo que... Durmiendo... El golpe que se recibe... Es... Tres veces más poderoso. Entonces... Un... Un... Dos bombas a barril más. Un fuego de Waver. Eh... Un grupo de nivel 1. Con fuego rápido. Y un golpe fuerte. Y cargado. Y cargado. Tiene que agarrado, ¿no? Si. Bueno y está recargando. Pero da igual. No por... No estar combinado pierde su poder. Como veis... Yo con el escudo siempre me protejo de los gritos. Y por eso decía que la habilidad de tapones era más bien inútil. Bueno pues como decía... Si... Por ejemplo... Oh oh... Da vueltas a... Si... Da vueltas a los botones. Ya está, ya está. Bueno... No, el problema no era ese. El problema era que estoy envenenado. Si... Ah, vale. Bueno... Eh... Si veis... De vez en cuando... Eh... Yo... Suelo... Mmm... Usarlo. Bueno, uso mucho fuego de Weaver. Pero... Eh... Al usarlo cuando el monstruo está durmiendo. Eh... El daño es tres veces mayor. Con lo cual el daño es 600. Que es una barbaridad. Combinado. Con lo que son grupos. De fuego rápido nivel 1. O también llamados entre nosotros. Fuego rápido. De grupo. Nivel 4. Porque no existe el nivel 4, pero... Al disparar 2, son 6 bombas. Y... Entre el golpe cargado y las bombas, pues... El golpe resulta, en la gran mayoría de las veces, mortal. Bueno, como veis... Quien dijo que los artilleros eran más bien flojos... Creo que se equivocaba. Eh... Creo que lo ha tirado ya dos veces. Y teniendo en cuenta que es plateado y del nivel que es... La verdad, no es mal mérito. Normalmente en nuestro grupo, hoy quizá no se pueda ver bien. Porque no es un monstruo también muy costoso. Pero... Pero en los vídeos del Freedom 3 ya lo veréis que... En este grupo lo que sobra es la... Con penetración, ¿no? Vemos... Eh... Una ocasión... Que tenemos... Si muestro deja margen o algo... Eh... Ves que... Realizamos una... Una combinación entre... Eh... Los grupos más fuertes de cada uno. Y eso... Resulta, a la hora de la verdad. Eh... Una combinación bárbara. Y al mi... Y al usarla al mismo tiempo... El daño que causa es... Todo a la vez. Con lo cual el efecto es, aparte de más impresionante, más útil. Bueno, recarga. Porque vamos a enseñar uno de nuestros combos. Que haré un tutorial aparte sobre cómo es. Vale, y... Pues ya lo tengo preparado. Observad. Dispara. El... La combinación entre bombas, fuego de weaver ni grupo. Claro que con la trampa no se va a quejar. Con... Con la trampa no se puede quejar, evidentemente. Pero... Como podéis imaginar, el daño es... Brutal. Y no os quiero decir... Cuando está dormido. Cuando está dormido, al daño es el tres veces mayor. Es un daño impresionante. Yo os recomiendo que si vais en equipo o en solitario... Esto de la... Conjuntar bombas. Con una gran explosión. De verdad. Es muy efectivo. Bueno, otra cosa que caracteriza a nuestro artillero Raúl. Es su utilización de los perforadores. Es... Yo diría que una de sus balas favoritas. ¿Por qué? Pues bueno. Sencillamente porque... Es una bala que... Llega lejos. Y... El efecto de perforar... Eh... Contra monstruos grandes. Como por ejemplo. Hicieron tanto efecto en el... En el acanto. Que es un monstruo enorme. Pues... El efecto que hace... De atravesar todo el cuerpo. Aparte de causarle mucho daño. Es que... Eh... Nos salvaba un montón. Estábamos en peligro. Y cada dos por tres. El acanto. Que es un monstruo. Realmente fuerte. Estaba gritando cada dos por tres. Entonces... Eh... Ya haremos el acanto. Y... Y podréis observar. Eh... Los perforadores. La bestialidad que son manejados por este tío. Otra vez daño. Bueno... Lo siento ahí. Se me ha apagado la pantalla. Bueno. Tengo el Waiver otra vez. Tengo el Waiver otra vez. He conseguido con perforadores. Bueno. El coletazo ese. Me lo comió de calle. Como veis. Eh... También. El problema de que los artilleros. Aparte de que. Dicen que son flojos. Van sin defensa. Yo no le veo el problema. Porque. Perdón. Ese es el teléfono. Yo. La verdad. No veo el problema. Porque. Eh... Porque. La verdad. Es que. Eh... La capacidad. Que. Aprende. Al final. Después de todo. Cada uno. La habilidad que tiene. Para esquivar. Eh... Fijaos en Raul. Que no. No tiene. No puede esquivar. Pero. Tampoco le hace falta. O sea. No puede protegerse. Esquivarse. No puede protegerse. Pero es que. Tampoco. Es que le haga falta. Porque. No sé. Le ataca. Eh... Lo esquiva. Estando lejos. Le da una. Muy buena ventaja. Y bueno. Vuelvo a decir. Que. De flojos. No tiene nada. Porque. Tirar a un ratalos plata. Con. Ese arma que dicen. Que es tan floja. Yo no. De floja. Ya le gustaría a otros. Tirar a un ratalos así. Además. El hecho de que sea a distancia. Que puedas atacar. Tanto. Cuando está volando. Cuando está en tierra. Yo solo veo una. Ventaja. Eh. Con sal. Otra vez. Ahí el ejemplo. Ahí el ejemplo. Bueno. Me parece que. Que. Que la llana. El que la llana floja. Se equivocaba en algo. No. No está. Bueno. También dicen lo mismo. De lanza pistola. Y el caso de. Como veis. El ataque que tiene. El juego de huevo. Que quita. Tus cientos de golpe. Y que además. Se puede usar. Cada dos minutos. Contados exactamente. Los he contado yo. Presumamente. Y si son cada dos minutos. Y bueno. Raúl. Carga un grupete. De acuerdo. De nivel dos. De nivel dos. De combinar. Bueno. Cuando quieras. Ya los tengo cargo. Si si. Aquí la trampa. Ah vale. La trampa. Te digo que disparará. No pasa nada. No coloca bomba. Ponte adelante. Dispara. No te vi que si lo paras. Cuidado. Bueno. Otra cosa que hacíamos. Contra. La racián. Es. Como ha dicho Raúl. Él no puede parar. Pero yo si. Entonces. Con perforadores. Él. Podía disparar. Eh. Y atravesarme. Y en cambio. Si la racián disparaba. No pasaba nada. Porque yo me lo paraba. Sin ningún problema. Ya. Y bueno. Ahora podéis ver. Espérate un segundo. Espérate un segundo Raúl. De acuerdo. Vale. Perfecto. Ya. Observad. Los barriles aún no han. Ahora sí. Ahora sí han explotado. Eh. Normalmente esta explosión. Tiene un efecto distinto. El problema es que. Con el tiempo. Y esto tal. Ha habido un fallo de cálculo también. Las bombas no están pos. No estaban bien posicionadas. Pero esto. Ya. Ya os digo. Que haré un vídeo aparte. Y. Y veréis lo brutal que es. Que ataques. La de Lucas. Lleva mucho tiempo sin jugar. Lleva mucho tiempo sin jugar. Lleva mucho tiempo sin jugar también. No. No es por ponerlo como excusa. Pero. Lleva mucho tiempo sin jugar. Lleva mucho tiempo sin jugar. No influye. Eh. Desde el verano pasado. Que no nos juntábamos. Que. En ese momento. Nos quedamos. La gran hostia. Y bueno. Ahora. Aunque se haya acabado el verano. Eh. Tenemos una nueva oportunidad. Con el nuevo juego. Que. Está a punto de salir en español. Y. Y. Bueno. Ya veréis. Eh. Nuevos monstruos. Nuevas armas. Ya está. Y bueno. Ya hemos acabado. Ya hemos acabado. Ya hemos acabado. No está normal. Hay. La verdad es que era un monstruo más bien. Lleva, nuevamente, ni una manera. Es que era. Le da nadie, ¿no? Bueno, aunque hayamos tardado Quizá bastante tiempo Pero En el próximo juego Os esperan De nuevo Nos juntaremos el trío Calavera Y bueno Colocaré más vídeos Espero que lo veáis, que lo disfrutéis Que comentéis Y bueno, espero que lo disfrutéis Hasta otra